¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Te echas volar ahora, no? Sí, sí, sí. ¿El día está perfecto? Sí, perfecto. Vale, bien. Pero... Bueno, vamos a ver. Sabemos que es muy flojo para ti. Sí, bueno, claro. Creo que va muy bien, pero... En equipo, siempre. ¡Gracias! 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 Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, yo la busco y no la encuentro. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir.